Las temperaturas sumamente bajas se mantienen en diferentes partes del mundo y en especial en el área de Siberia, en donde los vientos extremadamente fríos han hecho presencia. Pero junto con ello se ha revelado que Estados Unidos saldría severamente afectado mucho antes de la Navidad. A través del portal de AkuWeather, se informó que una intensa y amarga ráfaga de viento helado pondrá a prueba los récords que se han mantenido desde la década de los 80 hasta la fecha actual, todo esto descendiendo desde el norte de las montañas rocosas hasta el sureste de Siberia. Además de causar severos daños en las redes de energía durante el periodo previo de las vacaciones de Navidad, traerá consigo graves consecuencias para Estados Unidos, por lo que se insta a los habitantes a tomar todas las medidas necesarias para enfrentar una tormenta invernal intensa. El medio citado señaló que el aire frío fluirá hacia América del Norte desde Siberia que terminará hundiendo dos terceras partes del este de Estados Unidos previos a la Navidad. Aunque los pronosticadores a largo plazo de AkuWeather esperan que el mercurio esté hasta 40 grados Fahrenheit.